Oye, que estaba yo aquí viendo un vlog de Laura Llanes, well, la odio, eh, la odio, no os penséis, y he dicho, ¿por qué no grabo yo uno? Que nunca hago una puta mierda con mi vida porque tengo depresión, y nada, si estáis viendo esto es que es el comienzo, y si no lo estáis viendo, es otro de mis proyectos fallidos, porque soy una puta fracasada y una pringada, well, se va a ver bien esto, lo estoy grabando con el móvil. Y resulta que me he comprado un edredón de Transpotting, ahora lo enseñaré, y he tenido unos sueños rarísimos, o sea, siempre tengo unos sueños que dices, yo a veces me he planteado, le he dicho a la psicóloga, eh, creo que tengo esquizofrenia, porque las cosas que sueño, o sea, es que los esquizofrénicos hacen como conexiones un poco extrañas, ¿no? Con palabras, con conceptos, digo, es que las cosas que sueño son de tener esquizofrenia. He soñado que Ewan McGregor había hecho la nueva de Transpotting, o sea, la segunda parte, pero no la primera, porque la primera la había hecho otro actor, pero en la segunda había hecho los flashbacks Ewan McGregor, pero no. Y de repente se ha puesto las virutas a dormir y le he tocado la cabeza y digo, ¿qué cabeza más pequeña? Y como que eso se ha metido en el sueño. Así que eso, me he comprado cosas, me he comprado modas y le han llegado unos regalos a las virutas que voy a enseñar. Es que para las virutas todos los días son Navidad. ¡Qué tía, qué tía! Estaba viendo aquí un blog de Laura Llanes que se llama Volveré a Subir Blogs Mini Haul Primark. De verdad, para que veáis que estoy yo aquí, cada vídeo que veo de Laura Llanes va al puto Primark, tiene un problema esta persona. Pero digo yo, digo yo, ¿por qué, por qué esta persona no tiene depresión? Y yo sí, porque esta persona que va al Primark muchísimas veces, que está muy bien ir al Primark, pero esa cantidad de veces que grabó un blog de 48 horas, y va tres veces al Primark la tía, señora, contrólese un poco. ¿Por qué esta persona que en 48 horas va tres veces al Primark se levanta con ganas de vivir? Y yo me planteo todos los días si me voy a Petit Suisse ese día, si me voy a cortar por la línea de puntos. El problema es mío, yo creo que soy muy lista, creo que es problema del mundo. Entonces, creo que Laura Llanes debería despertarse todos los días con ganas de no vivir, o por lo menos planteándose la existencia. No seré yo quien responda a esta pregunta, pero... Well... ¿Realmente es necesario ir en 48 horas tres veces al Primark? Pregunto. Y es que encima va por todos los pasillos... ¡Hala! Hay productos a un euro, está súper rebajado. ¡Hombre, cariño! Porque tienen a niños indios que les dan con látigos así... ¡Pla! ¡Pla! ¿Cómo no va a costar un euro? Si es que no les pagan. Si están explotando a la gente. ¿Cómo no va a costar un euro, Laura Llanes? Una piedrecita del Coachella que te pones en la frente. Pregunto, ¿eh? Pregunto. Es que... ¡Uy! ¡Uy! Mira esta mesa. Es mi mesa Ouija y es donde tengo las cosas del podcast y tal. Y eso es la cocina. Pero es de estas cosas que sé que un día, por no recoger todo esto, me voy a Petit Suisse. En plan, que lo voy a mirar por alguna razón de la vida. Lo tendré que recoger sí o sé. Sí o sí. Y diré... Hasta aquí. En plan, de esto típico de que se te van amontonando las cosas. Espera, me voy a grabar yo la puta cara que si no no tiene sentido. Espera. De esto que se te van amontonando las cosas. Y como que la depresión va como building up, ¿no? En plan pum, 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 pum. Y un día estás andando por la calle. Se te mete el calcetín dentro de la zapatilla. Y dices... ¡Me cago en Dios! Y dices, hasta aquí. Y saltas delante de un camión. Y te mueres. Tengo que ir a grabar una cosa que me hace mucha ilusión. No lo puedo decir porque es una cosa que va a salir. No me deja ni... ¿Ves? Yo planteándome si tengo esquizofrenia y Laura Yarnes yéndose al Primark. Es que ¿por qué me ha tocado a mí esta química cerebral? Y nada, eso. Que ya voy a contrarreloj. Que me tengo que duchar. Bueno, voy a contrarreloj, la ocupada. También te digo, podría no haber ido a contrarreloj si me hubiese levantado a las 10 y no a la 1 de la tarde. Pero yo necesito dormir mis horas, que son 12 mínimo. Y nada, que me he comprado ropa, que ahora os enseño. Y que no sé qué ponerme para el concierto. Me cago en Dios. Y los regalos de la viruta, ahora os los enseño. Estaba yo ahí, que me pongo, que me pongo, que me pongo. Chica, me vas a un concierto de Sanfort de Iguan y siempre el plan. Me he puesto esto. Y digo... Anda, que van a faltar las vanrosas. Mira, tengo abajo una tienda de libros usados. Y hago una cosa de tener esquizofrenia. Si es que os lo digo. Tengo esquizofrenia. Que es que... Nada, bajo de mi casa vengo aquí, no sé qué. Y miro los títulos por si el universo me quiere dar algún tipo de señal. Mira, ¿ves? Psicología social. Estás loca como una puta cabra. Eso me quieren decir. El mito de Júpiter. Perdón. Ecos de suciedad. Perdona, pero quiero casarme contigo. No por... No, a veces sí que veo cosas. Una puta loca. Me he venido aquí a una cafetería de Madrid. Que siempre me gustan las más cutres del planeta. Porque me dan paz mental. Mira. Espera. ¿A ti esto te parece normal? Pregunto. Es una bicicleta hecha de churros. Qué tía. Y eso. Que resulta que mi cafetería favorita de todo el planeta. Que era cafetería Jaleo. Que estaba al lado de mi casa. Cerró. Porque era una tapadera de... O algo así. Eso pintaba. Y nada. Me he venido aquí. Porque he acabado de rodar antes. Y nada. Voy a hacer tiempo hasta el concierto. Aquí. Sola. Y desesperada. Más sola de la una. Y mira lo que me he pedido. Me he pedido un churro de chocolate. Que parecen cacas. O sea. Parece que alguien se lo ha metido en el culo. Exactamente. Hasta aquí. Y se lo ha sacado. What the fuck. Mira la cafetería. Ahí con las noticias. Todo cotre. Me encanta. La puta bicicleta de churros. Es que no puedo. Querido daro. ¿Cómo no voy a tener pesadillas durmiendo en este dredón? Que mira. He hecho yo el diseño. Y esto es cuando a Renton. Está como doblado. Pero bueno. Le da la... Hero Baby. ¿Me entendéis? La boom. Y aquí es cuando se despiertan en el hospital y le despiertan. Me lo he hecho yo. Con Redbubble. Que es una web donde puedes poner tus diseños en cosas y te lo enviar. Es un poco caro. Pero creo que merece la pena. Y ahora... ¿Dónde está la Viru? ¡Uy! ¡Qué tía! Virutas. Ahora vamos a abrir los regalos que le han traído a esta niña. El demonio me trae por la calle de la amargura. Virutas. ¡Abre regalos ahora mismo! ¡Qué tía! Mira qué pierna es más pequeña. Yo no sé cómo se sostiene. Y ahí está el tren Chuchú. Claro. El tren Chuchú que ha descarrilado. ¡Mono Raíl! Mira. Aquí tiene la tía su rincón de los cojines. La manta que le robé del avión. Los cojines que le cogí de los Simpsons. En Los Ángeles. Aquí lo tiene todo con las mantas. Sus amigos. El erizo. El... Lo que sea esto. Y la tía en el suelo. Rebuscando. Solo quería decir que los vídeos de Estados Unidos están viniendo. No se han perdido. Van a ser seis capítulos. Muy bien editado. Muy bien todo. Los subiré pronto. Y vais a flipar. Un contenido que flipas. Y que eso que los voy a subir. Que ya me está preguntando la gente. Que me dejéis de ir al coñazo. Que van a estar. Y que van a ser todo perfecto. Y una fantasía. Nada que sea con el vídeo. Y con los regalos de la Viru. A la gente le sorprende que tenga una foto de Yolanda Ramos. Eh... Pues la llevo teniendo desde que acabé Beikoff. Y me da mucha paz. La gente siempre me lo pregunta. No sé. Virutas por el amor de Cristo macho. Me encanta gritarla. ¿Ves? No se entera. Virutas. Vamos a abrir tus regalos ahora mismo. Vamos a coger el cúter que normalmente uso para... Eh... Os podéis imaginar. Virutas que te corto el cuello. Que tía. Que es broma Viru. Y vamos a abrir. Me lo han traído. Me lo han regalado desde Indarchu Store. Que es una tienda de cosas de animales de Euskadi. Abrimos por aquí. A ver que le traen a la tía. Un montón de cosas. Mira lo que le han traído a la Virutas. Unos aceites para que ella coma como complemento. Unas piedras para que ella haga cacas y pis. Le han traído pienso. Le han traído fregasuelos antiholores porque la Viruta se mea por ahí. Que le voy a meter un palizón un día de estos. ¿Verdad Viru? Le han traído un montón de comidas de delicias de las suyas. Un montón de latas. Que ella es muy latona. Le encantan las latas. Le han traído... ¿Qué más? Un mus. Un juguete para que ella juegue. Le han traído un montón de cosas. Muchas gracias Indarchu Store. Y me han dicho, por cierto, que tengo un código de descuento. Si queréis comprar en la tienda, que dejaré el link abajo, es el código de descuento arroba viruta. Dejaré también el descuento. Esto no me pagan ni nada. Me lo han enviado. Y oye, la gente que envía cosas para que Virutas esté más contenta, es de agradecer. Y hay que apoyar a los negocios de Euskadi. Mi país. ¿Verdad Viru? Claro. Oye, estaba yo aquí con el jao. Mira la virutas. Y estaba escuchando ruidos por aquí. A ver si los escucháis. Es por allí. Joder, me cago en Dios. Yo aquí pensando, son fantasmas. Vienen a por mí. Ahora sí que estoy jodida. Y es que están colgadas aquí las toallas mojadas. Y están cayendo las gotas ahí. Al lado de los cables. Sí, por. No, venga, los voy a apartar un poco. Mira, me veo aquí. Casi me da un puto infarto, te lo juro. Yo diciendo, ya están los fantasmas. No me dejan en paz. Qué pesados. Bueno, voy a decir esto muy alto que luego... He acabado el rodaje que tenía. Que ha salido perfecto y maravilloso. Rapidísimo. No puedo decir de qué es, pero me lo he pasado increíble. Saldrá como para Halloween. Virutas, ¿dónde te encuentras? Ahí está la tía. Mira. Parece un paquete de correos, ¿verdad? De estos que metes ropa y no lo metes en caja. Pero lo metes como muy apretado. Vuelvo en el taxi. Y resulta que un amigo lo estaba grabando un audio. Y he dicho por encima que iba a grabar un videoblog. Que lo estaba grabando. Y me empieza la taxista. Ala, eres youtuber. Y yo... Ay, es que esta luz, de verdad. Como yo siempre estoy a las curas en casa. Que la gente viene y me dice, eres un monstruo. Me molesta. Ah, sí. Y me dice, eres youtuber. Y yo... Sí. Porque siempre da como vergüenza, ¿no? Y dice... Ala, qué guay. A mí me encantaría serlo. Y yo... Y dice, ¿y te va bien con este YouTube? Y yo... Pues sí, no me puedo quejar, tal. Y dice, ¿y cómo lo haces? Y yo... Eh, pues no sé. Casualidad, ¿no? Suerte, supongo. Y dice, ala, qué guay. Me encanta, tal. Y yo... Y dice, ¿y de qué hablas en tus videoblogs? Y yo, pues de muchas cosas. Yo pensando de su... De que quiero probar la Aero... La Aero Baby. Los potitos. Aero Baby. De que odio a todo el mundo. Critico a gente. Eh, no sé. Y le digo, nada, de muchas cosas. Y... Y ya me dice... Ay, ¿cómo te llamas? Porque dice, yo también estoy en esto. Pero para mí todavía es como una diversión, ¿no? Y yo, ah... Jaj. Y dice, me gustaría ganarme la vida de esto. No sé qué. Y dice, venga, ¿cómo te llamas? Que te quiero buscar. Y es que a mí... Igual parece una tontería, ¿no? Igual... Otra gente estaría como deseando, ¿no? Ay, me han reconocido. Ay, no sé qué. No me han reconocido porque no sabía cómo me llamaba. A Legendly. Pero a mí es que me pregunten, ¿cómo te llamas? Que te quiero buscar. Que te quiero seguir. ¿Sabes cómo me llamo? Surirux me llamo. Busca. Con X. Y nada, estaba en la cafetería. Estaba escribiendo en mi diario. Y me había levantado yo. Pum, 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 pum. Que tengo que grabar una cosa que me hace mucha ilusión. Que si concierto. Que si luego cumple. No sé qué. Que si luego he estado de conciencia. Y me he puesto a escribir sobre mi padre muerto. Y sobre que le echo de menos. Y sobre que me he despertado. No pensando que estaba vivo. Pero con esas ganas de vivir. Y de repente me ha venido el olor a muerto. Y ya estoy jodida. No. Remontamos, 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 remontamos. Mirad. Este es el loro de Pueblo Tomate. ¿A qué tiene pinta? Es un loro que... Bueno, ya os contaré la historia de Pueblo Tomate. Pero Pueblo Tomate, porque no lo sepa. Es esta alfombra de pueblo que es de la Viruta. Es el pueblo de la Viru. Entonces hay un montón de habitantes. Viruta es la alcaldesa. Entonces está el loro que se queda en la pensión. Este loro es de Algemesí. Es valenciano. Está el loro que se queda en la pensión. Y es un poco gayer el loro. Es gay. Entonces su plan secreto es hacer zonas de cruising. Y lugares de ambiente en Pueblo Tomate. Y he pensado que el loro podría tener un programa de entrevistas en la tele pública de Pueblo Tomate. En plan la capital. En plan Joseba Solo Zabal. Así, hacer entrevistas rollo el loco de la colina, ¿no? Ratones colorados, pero con un toque queer. Miras, es que menudo look. Y claro, porque es gay. Porque le puedes meter la mano... Yo puedo hacer estos chistes. Soy bisexual y no binaria. Gracias. Y puedes hablar. Mira, le mete la mano por aquí. Que le encanta el loro, también te lo digo. Mira, y le coges así. ¡Hola! Tengo un programa de entrevistas. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! En casa de campo, en la zona cruising. Claro, el loro. ¡Qué tío! Mira, os pondré una foto de Joseba Solo Zabal por aquí. Para que comparéis. Es totalmente la vibe. Bueno, pues sí. Estamos aquí en el Within Center. Y hay un montón de gente de casi 30, como yo. Que va vestida como los 2000. Como yo. Pues yo voy vestida mejor. Seguramente seré la mejor vestida de todo el concierto. Sí, por. Y nada. Mucha gente. Muchas almas en pena. Muchos sueños rotos. Y ahora vamos al concierto. ¡Vamos a ver a puto Simple Plan! ¡Puto Simple Plan! Aquí ya estábamos full on. Concierto Simple Plan y San Forti One. Y nos lo metimos por el culo. Os lo digo. Mira. Mira qué imágenes. Mira. Y para salir yo. Digo. Y me pareció muy curioso. Porque yo. Fui al Within con Tokio Hotel. Cuando era muy pobre. Y me llevaron así como rollo. El regalo de tu vida. Y fue increíble. Y ahora. ¡Jódete! Me estás jodiendo el voiceover. ¡Jódete! Que vivo en Madrid. Y tú no. ¿Quién? No sé. ¿Quién escuche esto? ¿Sabéis quiénes sois? Y puedo ir al Within andando. No porque no me apetece. Pero jódete. Estamos escuchando Without You desde la pared. ¿Por qué nos tenemos que ir? Se me ha ocurrido una cosa. Imaginaos a una lesbiana haciendo drag de lesbiana, pero performando de lesbiana rollo talismana Rosana, de lesbiana muy estereotipada como de lesbiana de capítulo de Aquí no hay quien viva, haciendo un show. Haciendo un show de lip sync, de un mass up de canciones de Rosana a Fuego Lento y Revoltosa y luego un spoken word de tú y yo chelo y te quiero ese discurso. Y después imaginaos a dos drags rollo tatu, una haciendo de Miranda Hobbs y otra de Tse Díaz de Anjas Lagidad y Sexo en Nueva York. E imaginaos que Miranda y Tse en drag hacen el spoken word de tú y yo chelo y te quiero. ¡Ah! Se ve increíble. ¡Ah! Se ve increíble. Nada. Aquí se subió a la barra tal, seguía tirando lefa por su gran... Y la gente pues estaba como una despedida de soltera pues de un capítulo de Aquí no hay quien viva. La bombonera, culos, decían algo así. Y no puedo poner, estoy haciendo el voiceover porque la música tiene copyright. Marisa, lo de siempre. La bombonera, festival de culos. Os dejo un clip mío pues... Mientras escuchaba Perra de Rigoberta Bandini en un remix para contaros lo siguiente. Se me ha olvidado decir que en el segundo número del drag king que os he enseñado... Se abrió de piernas y se hizo un... Querí tu daro... Nuestra cara. Fue un momento bastante surrealista dado que yo estaba... Querí tu daro... Pero estuvo curioso, una anécdota que contar, la verdad. Como cuando fui a un bar de striptease y tenían puesto la que se avecina de fondo. Y resulta que luego salió otra vez y como que se enfrentó un poco al público en plan... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué ponéis esas caras? Y... Y como estaba la gente, ¿no? Pues te puedes imaginar. Yo creo que no esperaban como llegar a ese nivel. Y estaban un poco en plan... Eh... Ponme Rosana o pierdo los papeles. Si te lo puedo hacer, que soy del colectivo, no me toquéis los cojones. Y... Eh... Claro, ¿qué pasa, no? Pues que te has hecho un... Querí tu daro... En mi puta cara. Eso es lo que pasa. Pero bueno... Eh... Buena experiencia. El drag king me parece necesario. Que... Todo el mundo tiene que tener su espacio. Y tenemos que reclamar nuestros putos espacios. Como dijo Almudena. Puyo. La mejor persona del mundo. Música que no puedo poner porque tiene copyright, cumpleaños, feliz. ¿Y si me rajo? ¡Me rajo! Y aquí ya llegó la parte de la noche que llevábamos todo el vídeo esperando. Que era la gran performance de Almudena Puyo. Repito. La mejor persona del planeta. Vais a flipar. ¡Pero quiero decir, repito, quiero decir otra cosa. Las razones, no hay razones. ¿Quién necesita razones? ¡Pero quiero decir, repito! Aquí tengo que quitar el audio porque también tenía copyright. Pero... Eh... Os voy a decir lo que digo tal cual. Se acerca una presencia cuando cierro los ojos. Se camufla entre las luces, pero ya lo estoy viendo. Viene hacia Mildred. Nos hemos fijado que las barras de aquí, estas, están disimulando. Como si no las estuviésemos viendo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Pregunto. Esto es lo que yo estaba diciendo en este vídeo. Lo sigo viendo, eh. Sigo teniendo el pensamiento psiconauta, que lo sepáis. Y me acuerdo que grabé unos vídeos que no sé dónde están. Seguramente no los grabé porque iba... Querí tu daro. Y... Eh... No están. Pero bueno, en esos vídeos me acuerdo perfectamente que había una luz que hacía... Pum, 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 pum. ¿Cómo no me estáis viendo? Como recta. Y otra giraba, había tres que giraban todo el rato. Y la tía, pum, 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 recta. Y dije... ¿Estás mala? ¿A qué le tienes miedo? Pregunto. ¿Por qué haces solo rectos? Y lo sigo pensando, que es lo peor. Porque yo en ese momento digo... Esto no sube. Digo, esto lo pienso yo. Y luego yo a mis amigos en plan... Tranquilos, que yo os protejo. Disfruta de la noche. Que yo vigilo a las luces. No sé qué. Y luego había otra más grande. Que la tía se estaba enterando de que la otra estaba haciendo el circo. Y estaba en plan avisando con las luces. Como pum, muy pausada. Era como la montaña basura de las luces. Pero bueno. Es un pensamiento que sigo manteniendo. Si vais al fluide en sueca, que sepáis que esa luz es mala. Que os quiera hacer daño y que os andéis con ojo. Solo digo. Y nada, que ya acabaron los shows y nos fuimos del recinto. Y apareció una persona muy parecida a James Charles a las 2 de la mañana. Y yo la grabé porque pensaba que era producto de mi imaginación. No, era real. Es que a veces el colectivo hace cosas que se pasan un poco. Sí, que ojo. Porque yo la respeto perfectamente. Yo... A ver. Hay cosas que no son para respetar, la verdad. Pero hacen ciertas cosas que se les quita un poco el respeto, ¿eh? Curioso, curioso. Sí. ¿Sabes? Pues eres la primera persona que conozco que no le gustan ni las mujeres ni los hombres. Pues el colectivo estoy un poco en contra, la verdad. Te entiendo. Pues una vez le hice una hueja a un taxista. ¿Sí? Sí. ¿Y eso por qué? Porque... El mundo del espiritismo. Y también me gusta mucho como llegar a esos niveles de espiritismo a través de psicodélicos. Muy interesante. Sí. Es un mundo muy interesante que además he tenido experiencias, ¿vale? Con psicodélicos. Con el mundo del espiritismo en completo. Virutas. ¿Tú te crees que yo no sé... Un ropa adentro. ¿Tú te crees que yo no sé... Que a los aliens del armario les cascas todo? ¿Tú te crees que no me doy cuenta, Viru? ¿Tú te crees que a los aliens de aquí dentro... No sé qué vas tú... Todos los días que te lo apuntas en una libretita. Que te la he pillado, Viru. Que te la he pillado. A ver si crees que me quedo tu papelón, Viru. Que no, que es broma. ¿O no? Para que esté alerta. Para que la tía no se relaje, ¿sabes? Venga, Viru, a zampar. Por esta noche te lo permito. Te lo dejo pasar. Pero a la siguiente cobras. Que no, Viru, que es broma. Tú vete a dormir. Mira, con todos los regalos que te han hecho. Tú a dormir. ¿Qué no tienes que hacer? Son las... ¿Qué hora es, Viru? Lo sabes perfectamente porque los he apuntado en la libreta que tengo con yo. Has puesto... 3.22. Mamá, llega a casa. No. ¿Qué hora es? Virutas, dime a la una, por favor. No hagas ser tonto. A dormir. Joder. Me cago en Dios. Estoy aquí, en la cama. Resulta que ayer llegué a mi casa. Y nada, me puse a ver vídeos de Laura Jan. No sé qué. Estaba como distraída, ¿no? Pues en cuanto me fui a dormir de... Venga, me voy a dormir. Claro. Se desen cuenta que... Estaba de conciencia. De repente, miro al techo, que estaba a oscuras, claro. Empiezo a ver abejas. Y yo, mira, por favor, tengamos la noche en paz, que me quiero ir a dormir y a soñar. Bueno, bueno, empecé a ver abejas, no paraba, no sé qué. De repente, estaba así, me pongo la mano en la cara y digo, vale. Estoy lo suficiente de consciente para saber que no me puedo arrancar la cara. Pero... O sea, sé que no puedo. Pero bueno. Y nada, eso. Y de repente sentía... Me daba la vuelta en la cama y sentía que me hundía así para adentro. De repente estaba como de espaldas así. O sea, este es el hombro. Y sentía como pinchazos aquí, como que no me dejaban dormirme. En plan, eh, tú, despierta, 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 despierta. De repente sentí como un pinchazo en el cuello, como que me iba a reventar. Que luego no me pasaba nada, porque se me ha pasado. He tenido unos sueños, eh... Literalmente de tener esquizofrenia. Yo no sé prácticamente nada de la esquizofrenia. Y nada, sentía que me hundía así, no sé qué. No me pego mucho tampoco. Bueno, juzgad vosotros, ¿no? Pero nada. Y ya está. Y aquí acaba el Daily Vlog, supongo. Voy a por ello yo, voy a por ello. Pero sin dar vergüenza ajena, espero. Me voy a echar una depresión nap, que me voy a quedar inconsciente, te lo digo. Nada, hasta aquí. Me pongo un video de Laura Llanes y atendés. ¡Me cago en yo! Y yo digo, hey, what a wonderful kind of day, if you can learn to work and play, and get alone with each other. La den de Arthur, le encantan las virutas. Qué tía. Eh, bueno.